Hoy en el cielo se llevó a la tierra, y en la bíblica de hoy, Mateo capítulo 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Dependiendo de cada una de las fe que cultiva en esta tierra, va a tener diferente gloria en el cielo. Pero esta no viene por casualidad, no viene por sorteo. Aquí en la bíblica dice que yo creo en el Señor bravo, pero no guarda el día del Señor conforme a la palabra. Los violentos, ¿qué significan? Los hijos de Dios que hacen fuerza para venir conforme a la palabra de Dios, para servir a Dios en Cristo. Los violentos, ellos pueden crecer espiritualmente, pueden arrebatar mejor lugar del cielo. Eso no es mi interpretación, mi pasión principal en el mundo de Jalorín. Los violentos, por la revelación. Pero, es que entendible, ¿cuánto dicen amén? Por eso, seamos violentos. Violentos, pero, violentos, espiritual, ¿qué? Digo, y aquellos que hacen fuerza para vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Para servir a Dios. ¿No creen? Por vuestra vida venidera en el cielo, no es... ¿Un segundo? ¿Por qué? Vida en el nariz. Amén. Pero, uno, prepara bien. Como dijo, guía de Dios, hace fuerza, sirviendo al Señor. Obedeciendo a la palabra de Dios. Dios da esa gloria. Entígname. Yo quiero identificar porque el Señor es grande y maravilloso. Yo tenía esta mano que no podía. Gracias. Y me dolía mucho, mucho. Y ahora no puedo hacer así. Me alivió la rodilla. Yo tenía mucho dolor hace años. pero nuestra bendición de Dios me presenta a mí yo doy la gloria al Señor porque una vez más vi su misericordia conmigo he estado en estos días con dolor en la garganta tuve un ganglio que se me inflamó producto de unos gases de soldadura que no sabía que esas eran consecuencias de eso de usar esos gases y se me puso la amígdala una parte de aquí un ganglio durísimo parecía como una nuez dura, dura, dura y hoy el Señor que usó como instrumento de sanación al Pastor Chang gracias a Él y a su misericordia el Señor pudo hacer el milagro y ya tengo mi sanación me toco todo y he dado testimonio de eso he puesto a las manos que toquen y toquen para que vean que sí, la obra del Señor es que los milagros, los de repente porque son milagros sobrenaturales yo soy de repente del Señor que hay que aprovecharlos cuando hay esos tipos de jornadas y cuando un ministro del Señor es usado como Él aprovechar porque es un ministro que es usado por el Señor para hacer sus milagros porque el Señor se glorifica haciendo los milagros por eso tenía con eso ya seis meses tres, dos meses yo allá para dos meses ya ese ganglio ahí que no me dejaban ni traer ni comer y bueno gracias a Dios anoche tuve ya en la cruzada allá en el malecón y le dije Señor yo voy a mi casa a buscar mi milagro y aquí estoy pues gracias al Señor bendiciones para todos